Para calzar a la moda y dar pasos con elegancia y estilo Shoes Eli, ponte chic, ponte a la moda Calzado de la mejor calidad a buen precio Disfrute la alegría de ponerse unas hermosas sandalias, baletas, tenis, combos deportivos, zapatos de tacón y plataforma Gozando con nuestras promociones permanentes Visítanos en la carrera quinta 347, segundo piso, local 2, parque principal, Guadalupe Huila WhatsApp 310-4092-697 También vendemos al por mayor, realizando envíos a toda Colombia Shoes Eli, ponte chic, ponte a la moda